Gracias por ver el video 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 Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos ¿Cómo se lleva el frío? Me haces bien Me haces bien Me haces bien Me haces bien Me haces bien, me haces bien Me haces bien, me haces bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video